¿Qué es la Navidad? Que pases lindo. Bajo un ceibón flor, linda guaraní, suspira amor, mi pecho amante. Hoy en el primor de tuñadutí, nudo más constante que el cariño que te di. Mi paraguaya, morena mía, en voz del día busco radiante todo tu encanto. Por ti yo canto y estoy vertiendo mi amargo llanto de tanto y tanto quererte a ti. Música Yo heré de aquí, más lo olvidaré, puñata y tu juramento. Y sé de morir sin volverte a ver, en mi pensamiento tu recuerdo llevaré. Mi paraguaya, morena mía, en voz del día busco radiante todo tu encanto. Por ti yo canto y estoy vertiendo mi amargo llanto de tanto y tanto quererte a ti. Mi amargo llanto de tanto y tanto quererte a ti. Y no podíamos continuar la noche sin volver a escuchar a esta gran exponente de la música paraguaya. Hablamos de Liz Abogado, que nos presenta Mi Pueblo Tiene un Pesebre, junto al ballet folclórico de Zaira Caballero. Mi Pueblo Tiene un Pesebre, Pesebre de Navidad, allí le canta a mi Pueblo, al Rey de la Humanidad. Mi Pueblo Tiene un Pesebre, Pesebre de Navidad, y frente a su luz, Mi Pueblo Tiene un Pesebre, Pesebre de Navidad. Mi Pueblo Tiene un Pesebre, Pesebre de Navidad, milagro de los milagros, que linda es la Navidad. Mi Pueblo Tiene un Pesebre, Pesebre de Navidad. Mi Pueblo Tiene un Pesebre, Pesebre de Navidad. Mi Pueblo Tiene un Pesebre, Pesebre de Navidad. Y por ahí te pacoara Tu pareño iré igual Que linda es la Navidad En este especial de Navidad estamos pasando re bien Natu Sumamente bien y así de linda Sani Nos sentimos espléndidas y como no estarlos con el look de Elizabeth Daniel Nos sentimos princesitas Claro, con toda la elegancia para presentar a estos grandes artistas Y hablando de grandes artistas Sani, ¿querés escuchar más buena música? Quiero ¿Qué te parece si nuevamente escuchamos a los grandes amigos Familia de Telefuturo, adelante, los Ojeda Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Tener el tiempo de amor y paz Vivan contentos, vivan felices En el amor dulce sentimiento Cantando voy para que me escuchen mucha paz Vengan a cantar Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Con un vero año y felicidad ¡Feliz Navidad! 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 A todos quiero desearles siempre, felicidad es un gran presente Es el momento de que disfruten en el tiempo de amor y paz Vivan contentos, vivan felices, en el amor dulce sentimiento Cantando voy para que me escuchen, mucha paz, vengan a cantar ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Nos espero año y felicidad! Telefuturo, Canal Líder deseando lo mejor para esta noche buena Navidad Para la perspectiva de la llegada inminente del nuevo año Estaremos juntos otra vez, juntos siempre, ¿verdad Sani? Así es, Navidad que representa la llegada de Jesús, el nacimiento y el amor de Dios a la Tierra, a los seres humanos ¡Felicidades! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!